¡Gracias! Esta oportunidad de servicio junto a todos los Vaishnavas de ISCOM Buenos Aires, de Latinoamérica, del mundo, con esto de las redes y la virtualidad, se está llegando a todo el mundo. Bueno, antes que nada, siempre agradecimientos, primero a Chitrak Prabhu, quien decide quiénes van a ser los oradores, cuál es el orden, los versos y demás, y quien siempre tiene una enorme misericordia para conmigo, tomándome en cuenta este pequeño servicio para el beneficio personal mío de sumar créditos espirituales y también para poder dialogar un poco acerca del Vagal Gita tal como es. Muchas gracias a todos los devotos de ISCOM Buenos Aires que hacen posible y mantienen estos espacios funcionando, muy importantes, estos espacios de cultivo espiritual. Y gracias también a los últimos oradores que ha habido durante los últimos días en este grupo de clases en vivo de ISCOM Buenos Aires. Valaeva Prabhu, que estuvo el fin de semana. Govardan Lila Prabhu. Bueno, todos los devotos que en los últimos días estuvieron participando y formando parte de esta comunidad virtual para leer y estudiar y profundizar acerca del Vagal Gita tal como es, de su divina gracia, hace Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. Me presento, mi nombre es Arjuna Sakadas, yo soy de la ciudad de Mar del Plata, República Argentina, para aquellos que están viendo fuera de nuestro país. Y el día de hoy vamos a estar juntos con el Vagal Gita 9.16, ¿sí? El texto 16 del noveno capítulo de el Vagal Gita tal como es. Así que eso es lo que vamos a hacer juntos el día de hoy. Si durante la charla, durante la exposición y la lectura tienen algún comentario, quieren decir algo, quieren hacer algún aporte, tienen una sugerencia, una opinión, una pregunta, una duda, bueno, lo que sea, para que interactuemos, aunque sea virtualmente, aunque sea que no estamos juntos, igual esta plataforma nos permite de algún modo u otro asociarnos. Tienen la sección de los comentarios, así que directamente dejan lo que ustedes quieran en la sección de los comentarios y periódicamente voy a ir chequeando para leer. Si hay saludos, bueno, compartimos los saludos. Y por supuesto, si hay preguntas o interrogantes o cosas para aportar a la charla del día de hoy, también la vamos a estar compartiendo. Así que, habiendo hecho los agradecimientos y las presentaciones, vamos a ir directamente a trabajar el versículo del día de hoy, que como dije, es el texto 16 del capítulo 9 del Vagal Gita tal como es. Antes de comenzar con la lectura propiamente dicha, me gustaría hacer una especie como de recapitulación, que tiene que ver como para más o menos orientarnos, ubicarnos como estamos en este momento de la conversación entre Krishna y Arjuna. Estamos en el capítulo 9, el conocimiento más confidencial, y acá estamos en el medio, en el centro del Vagal Gita. Ustedes saben que este es un diálogo entre Dios y el hombre, entre Krishna y Arjuna, y en esta conversación, en esta charla divina que sucedió hace 5.000 años atrás, en el campo de batalla de Kurukshetra, en su formato escrito, en esta versión, edición, que tenemos del Vagal Gita tal como es, de Shita Prabhupada, sabemos que este diálogo se divide en 700 versos, que a su vez están agrupados en tres secciones, de seis capítulos cada uno. Los primeros seis capítulos tienen que ver con el karma, con la ley de causa y efecto, con la ocupación, con el trabajo, con la actividad. La sección del medio, de donde estamos el día de hoy, tiene que ver con el bhakti, tiene que ver con la devoción, con el servicio devocional, con el amor hacia Dios. Y la última sección, que son los últimos seis capítulos, tiene que ver con el dhyana, con el conocimiento. Pero como dije, son 700 versos, son 18 capítulos, y estamos ahora en el capítulo número 9. O sea, que estamos básicamente en el centro del Vagal Gita, por eso este capítulo intitulado El conocimiento más confidencial. Estamos llegando al corazón de las enseñanzas espirituales, de esta obra del amor, de la devoción, de esta obra espiritual, de esta conversación entre Dios y el hombre. Estamos llegando, como dije, al neollo, capítulo número 9, El conocimiento más confidencial. Hoy estaremos hablando del texto número 16. Pero me gustaría volver atrás a algunos versos, como para situarnos en la conversación, y saber dónde estamos en este momento del diálogo. El texto número 13 dice, Oh hijo de Prita, aquellos que no están engañados, las grandes almas, se hallan bajo la protección de la naturaleza divina. Ellos están plenamente dedicados al servicio devocional, porque saben que yo soy la suprema personalidad de Dios, original e inagotable. Este es el texto número 13, donde Krishna, hablando de las grandes almas, de los Mahatmas, dice que, bueno, estas personas están 100% bajo la protección o la jurisdicción de Dios mismo, y están estas grandes almas siempre dedicados al servicio devocional, porque saben que Dios es la suprema personalidad, original e inagotable. El texto número 14 dice, Siempre cantando mis glorias, esforzándose con gran determinación y postrándose ante mí, estas grandes almas me adoran perpetuamente con devoción. Un verso muy lindo, muy hermoso. Siempre cantando las glorias del Señor, nos tenemos que esforzar con gran determinación, tenemos que postrarnos ante Dios, tenemos que rendir nuestro homenaje a Dios, y de esa forma los Mahatmas, las grandes almas adoran a Dios eternamente. En el texto número 15, se dice, Otros que hacen sacrificio mediante el cultivo de conocimiento adoran al Señor Supremo como aquel que no tiene igual, como aquel que se ha diversificado en muchos y como la forma universal. Y acá estamos viendo entonces, que básicamente en lo que viene en esta sección del diálogo, tenemos a Krishna explicándole a Arjuna, de qué forma distintas personas en distintas plataformas y en distintos estados de conciencia van a adorar a Dios. Tenemos a las grandes almas, a los Mahatmas, que se esfuerzan con determinación, se postran ante Dios, siempre cantan sus glorias, estos están plenamente bajo la protección de la naturaleza divina, siempre están dedicados al servicio devocional, pero ahora en el verso 15 encontramos que otros hacen sacrificios mediante el cultivo del conocimiento. Entonces acá tenemos otro estado de conciencia, tenemos otras personas, otras entidades vivientes acercándose a Dios de otra forma, igual válido para Krishna, pero otra alternativa, donde se adora al Señor Supremo como aquel que no tiene igual, como aquel que se ha diversificado en muchos y como la forma universal, Virat Rupa, de esto se va a hablar más adelante en el capítulo 11, hay todo un capítulo especial dedicado a la forma universal del Señor. Y el texto que nos corresponde el día de hoy es el texto número 16, para lo cual vamos a hacer primero una lectura en sánscrito, luego una traducción, y después vamos a estar trabajando el significado o el comentario de su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swamich, y después vamos a empezar a la charla del día de hoy. Así que, bueno, muchas gracias una vez más, Chitrak Prabhu, todos los devotos de ISCON Buenos Aires, todos aquellos que ya están del otro lado escuchando, recuerden que si quieren participar, si quieren formar parte de la conversación del día de hoy, simplemente dejen ahí en la sección de los comentarios cualquier pregunta, cualquier duda, o simplemente cualquier sugerencia o aporte a la clase del día de hoy. Antes de la lectura, vamos a hacer una invocación, vamos a cantar unos mantras. Ustedes pueden cantar conmigo desde sus casas. Om Namor Bhagavate Vasudevaya Om Namor Bhagavate Vasudevaya Om Namor Bhagavate Vasudevaya Om Namor Bhagavate Vasudevaya Muy bien, entonces, habiendo hecho nuestra invocación, leo la traducción una vez más, más, yo soy el ritual, el sacrificio, la ofrenda a los antepasados, la hierba medicinal y el canto trascendental. Yo soy la mantequilla, el fuego y la ofrenda. Leemos entonces, significado dado por su divina gracia, a Sephaktivyanta Swami, Srila Prabhupada. El sacrificio védico, conocido como Yotish Toma, también es Krishna, y él es también el Mahayagya que se menciona en el Shmiti. Las oblaciones que se le ofrecen al Prita Loka, o el sacrificio que se celebra para complacer al Prita Loka, que se considera que es un tipo de medicina en la forma de mantequilla clarificada, también es obligado. El fuego también es Krishna, porque es uno de los cinco elementos materiales, y se considera por ello que es la energía de la energía. la energía se debe sobreentender que han celebrado todos los sacrificios que se recomiendan en los Vedas. Este es el significado dado por su divina gracia, hace Bhaktivyanta Swami, Srila Prabhupada a este verso que estamos trabajando el día de hoy el 9.16 del Bhagavad Gita voy de nuevo una vez más a la traducción dice lo siguiente yo soy el ritual, el sacrificio, la ofrenda a los antepasados la hierba medicinal y el canto trascendental yo soy la mantequilla, el fuego y la ofrenda Caruña Nitae Prabhu, Hare Krishna, mi reverencia santo muchas gracias por estar ahí del otro lado un saludo grande a todos los que están del otro lado por supuesto y aquellos que quieran participar pueden hacerlo justamente dejando su comentario en la sección de los comentarios así que ahí tuvimos el verso del día de hoy si ustedes me lo permiten me gustaría decir algunas palabras primero algo en relación con lo que hicimos al comienzo este pequeño resumen de versos anteriores si ustedes se fijan del texto 13 al texto 16 donde estamos leyendo el día de hoy Krishna hace una especie como de abanico de opciones con respecto justamente de que hay como una evolución o un progreso ascendente en el entendimiento divino fíjense que en el texto número 13 y en el texto número 14 que leímos antes cuando hicimos el resumen se habla de los Mahatmas se habla de las grandes almas y fíjense como estas grandes almas son las que tienen un acercamiento más puro tienen un acercamiento más íntimo que Krishna es la suprema personalidad de Dios están siempre cantando sus glorias se esfuerzan con gran determinación se postran ante el Señor lo adoran perpetuamente con devoción por eso son devotos puros son las grandes almas los Mahatmas y es digamos tenemos el pico más alto en las formas o en los relacionamientos en el yoga que uno tiene en el contacto que uno puede establecer con el ser supremo con la persona suprema pero después en el verso número 15 justo en el anterior al que leímos el día de hoy se habla de otra forma de acercarse de otro nivel ¿sí? entonces tenemos el nivel de el sacrificio mediante el cultivo del conocimiento y aquí no tenemos tanto el Bhakti tenemos el Vyana y también estamos hablando de cómo Dios se manifiesta en el mundo material en un sentido hasta podríamos decir que este es un escalón que corresponde al Karma Yoga ¿sí? entonces tenemos Karma Yoga o un aspecto del Karma Yoga o ciertas similitudes con el Karma Yoga en esto que es el verso número 16 tenemos algunos aspectos o similitudes, analogías con el Vyana Yoga en el texto número 15 y después tenemos el Bhakti Yoga a pleno en los textos 13 y 14 entonces fíjense como Krishna acá abre el abanico y esto es algo que lo hace varias veces muchas veces plantea esto de que hay distintos puntos de ingreso a la relación personal con Dios está el famoso verso donde Krishna explica que hay cuatro tipos de personas que se acercan a él entonces ahí ya tenemos por lo menos cuatro oportunidades o cuatro alternativas de accesibilidad a Dios después tenemos otra seguidita de versos donde Krishna dice que bueno en el capítulo número 10 Krishna dice que por supuesto lo mejor es entregarse plenamente a él meditar constantemente en él cantar siempre sus santos nombres pero después dice bueno si no puedes hacer eso puedes trabajar para mí si no puedes trabajar para mí puedes hacerme ofrendas o donaciones si no puedes hacer ofrendas o donaciones puedes cultivar el conocimiento si no puedes cultivar el conocimiento entonces le va dando distintas opciones a Krishna entonces vemos en esta seguidilla de versos como también en los otros ejemplos que acabo de dar como Krishna siempre cuando explica la teología de conciencia de Krishna o la teología del Bhakti Yoga siempre deja la puerta abierta para distintas posibilidades de acceso pero también hay otras opciones hay otras posibilidades y acá Krishna también está mencionando esto lo interesante de esta plataforma es que en última instancia todo es Dios todo es espiritual y lo vamos a ver seguramente los próximos oradores van a ir trabajando estos temas porque a partir de ahora en el punto número 7 Krishna va dando distintas pistas o señales de qué cosas lo representa o qué cosas es él en el mundo material y aquí en el 16 tenemos algunas de esas manifestaciones de Dios en el plano mundano terrestre donde estamos viviendo nosotros es el ritual es el sacrificio es la ofrenda a los antepasados es la hierba medicinal es el canto trascendental es la mantequilla el fuego la ofrenda todo eso es Dios después más adelante en los próximos versos no quiero estropearle la charla a los que vienen después pero Krishna va a decir que es el om Krishna va a decir que es el sustentador el amo el testigo Krishna va a decir que él es el que envía la lluvia él es el que envía el calor o sea va a dar formas simples en que uno puede entender a Dios dentro del medio ambiente en que estamos viviendo de este medio ambiente virtual de la matrix del mundo material donde estamos insertos en este momento y donde tenemos experiencias entonces de estas experiencias temporales ilusorias si somos personas que están indagando si somos personas que están buscando si somos personas sinceras de corazón que realmente queremos tener algún tipo de accesibilidad con Dios bueno entonces Dios se nos manifiesta puede ser a veces de formas complejas puede ser a veces de forma muy muy simple si solo depende de nuestra pureza de nuestra sinceridad del corazón poder conectar con Dios y fíjense todas las oportunidades que Dios da para que nosotros piensa su comentario diciendo el sacrificio védico conocido como Yotish Toma también es Krishna y él también es el Mahayagya que se menciona en el Shmirini las oblaciones que le se ofrecen a Prita Loka y el sacrificio que se le celebra para complacer a Prita Loka que se considera que es un tipo de medicina en la forma de mantequilla clarificada también es Krishna los mantras que se cantan en relación con esto también son Krishna y muchos otros elementos que se hacen en otras palabras los sacrificios védicos que se recomiendan en la división karma de los Vedas también son Krishna en su totalidad o dicho de otra manera aquellos que están dedicados a prestarle servicio devocional a Krishna se debe sobreentender que han celebrado todos los sacrificios que se recomiendan en los Vedas bueno aquí fíjense en relación en sintonía con lo que comentábamos antes aquí también Prabhupada menciona la sección o división karma kanda de los Vedas hoy habíamos hablado sobre el karma yoga y como este verso un poco hacía alusión a que con mis actos con mis actividades yo estoy intentando establecer una relación con Dios bueno Prabhupada también menciona ese punto en su comentario en su significado y para mí lo más interesante de este verso es justamente eso poder entender que Dios está en todas partes que todo en última instancia tiene un trasfondo espiritual que la realidad es espiritual ontológicamente y hay un momento hay un momento en el yagya hay un momento en la ofrenda hay un momento en el sacrificio donde yo ingreso a ese maravilloso mundo espiritual no importa que yo esté en la tierra no importa que esté usando en seres materiales no importa que esté condicionado limitado por este medio ambiente ilusorio y temporal cuando yo ingreso al acto de darle a Dios de ofrendar de hacer este yagya de hacer esta entrega este acto de ofrecer de sacrificar entonces estoy transmutando estoy pasando de una existencia a otra incluso estando una labor o una tarea muy muy intensa muy pesada que a veces da cierto rédito por ejemplo hice el sacrificio junté dinero para comprarme la casa junté dinero para ir para vacaciones hice un sacrificio hice un ahorro o hice un sacrificio para adelgazar o hice un sacrificio para esto hice un sacrificio para mandar a mis hijos al colegio no es más o menos tiene como un tinte o una una connotación como de pesadez quizás en sánscrito lo que llamaríamos como ugra karma una especie como de trabajo desmedido una carga desmedida el sacrificio a veces para nosotros tiene esas connotaciones sin embargo la palabra la palabra en realidad viene del latín es una palabra compuesta sacro que significa sagrado y oficio que significa trabajo o ocupación entonces literalmente sacrificio es yagya es esto de relacionarse con Dios a través de la ofrenda a través de el dar el sacro oficio la ocupación o el trabajo sagrado es básicamente la ocupación que tengo la actividad que realizo el trabajo que estoy sosteniendo pero ahora en yoga en conexión con Dios y Krishna nos está explicando en el Bhagavad Gita que cuando yo me sitúo en esa plataforma de de existencia cuando estoy en ese estado de conciencia entonces todo es Dios el sacrificio que estoy realizando es Dios los elementos que estoy sacrificando son Dios el lugar que estoy sacrificando es Dios las palabras que estoy diciendo para realizar ese sacrificio también son Dios etcétera 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 es para mí un concepto muy interesante y creo que aquellas personas que están en situaciones de como de Grijasta ashram o en vida de casados o que tienen actividades y ocupaciones sociales que al mismo tiempo están desarrollando vida espiritual bueno me parece que este es un verso muy 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 importante porque simplemente tenemos que hacer un cambio de conciencia tenemos que hacer un cambio de corazón Prabhupada muchas veces dijo que conciencia de Krishna era una revolución de la conciencia y si nosotros hacemos ese cambio de actitud si hacemos ese cambio de mentalidad podemos tener estas grandes realizaciones de que todo es Dios y todo está para la glorificación y para el homenaje a Dios podemos tener estas realizaciones si entramos en el estado de conciencia adecuado si nosotros salimos del centro si dejamos de querer ser el amo si dejamos de querer enseñorearnos del universo material que nos rodea y nos volvemos más humildes nos volvemos más puros nos volvemos más devocionales vamos a empezar a sentir estas realizaciones y a entender este concepto de que todo es Dios y que todo lo que tengo a mi alrededor lo puedo utilizar como un trampolín a profundizar mi relación con la persona suprema así que este es el verso que hemos leído el día de hoy un verso muy hermoso que empieza toda una seguidilla también van a ver que los próximos oradores van a leer versos muy parecidos al día de hoy donde Krishna se va a manifestar de distintas formas en el mundo material y esta es una onda que va a seguir básicamente hasta el capítulo 11 donde definitivamente se manifiesta el Virat Rupa donde finalmente Krishna demuestra a Arjuna su forma universal pero me parece que para sacar una pequeña enseñanza una pequeña instrucción del día de hoy es interesante este punto Dios está en todos lados Dios está en todos lados simplemente tenemos que cambiar nuestra visión tenemos que pasar de tener una percepción material de la existencia a tener una percepción espiritual de la existencia y cuando nosotros pongamos a Dios en el medio e incorporemos a Krishna en la ecuación de nuestras vidas vamos a poder tener estas realizaciones como la está teniendo Arjuna en el campo de batalla y de la misma forma que en Krishna le habló personalmente a Arjuna en Kurukshetra Krishna nos va a hablar personalmente a nosotros desde el corazón como paramatma nos va a hablar a través de los devotos y nos va a hablar a través del maestro espiritual así que podemos tener esta misma relación y estas mismas realizaciones que está viviendo Arjuna en esta sección del Bhagavad Gita nosotros hoy en el 2021 en este mundo material en nuestras propias vidas pero tenemos que tener la actitud tenemos que tener la actitud de humildad la actitud de servicio la actitud de amor y la actitud de pureza de corazón si logramos reunir esas cualidades entonces Krishna se manifiesta y el mundo se empieza a manifestar tal como es que es simplemente una energía del Señor Supremo y está para que nosotros no la explotemos sino que para que nosotros la cuidemos la ofrendamos yagya se la entreguemos de vuelta al Señor así que devotos muchísimas gracias por permitirme este servicio leo la traducción una vez más 9.16 del Bhagavad Gita tal como es de su divina gracia dice el verso más yo soy yo soy el ritual el sacrificio la ofrenda a los antepasados la hierba medicinal y el canto trascendental yo soy la mantequilla el fuego y la ofrenda eso es lo que dice este verso como dije 9.16 del Bhagavad Gita estamos en el centro estamos en el eje central estamos en el fundamento propio de las enseñanzas estamos en el meollo justo en el medio en lo más dulce en lo más nectario en lo más profundo del Bhagavad Gita así que los próximos versos seguramente también van a tener estas grandes realizaciones para que todos podamos trabajar juntos muchísimas gracias Chitrak Prabhu por permitirme una vez más esta oportunidad gracias Caruña Nitai Prabhu que estuvo ahí del otro lado hizo un pequeño comentario muchísimas gracias mi reverencia para usted también Prabhu a todos los devotos de ISCOM Buenos Aires y a todo lo que está sumados a este grupo de clases en vivo de ISCOM Buenos Aires mi nombre Arjuna Saka Das me despido hasta el próximo encuentro Hare Krishna Haribol ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!